A ver, ellos dicen que no está afiliado al PAN. Pues sí, pero trabajó en un gobierno electo. Ah, no, no fue electo. Ya me acordé. Un gobierno que llegó con un fraude electoral. El de Fox sí fue electo, pero el de Calderón, pues, fue haiga sido como haiga sido, reconocido por él mismo. Pero un gobierno panista, impuesto por instituciones electorales en contra de la voluntad del pueblo de México. Y ese gobierno panista defendió por años a García Luna, mientras fue secretario de Seguridad Pública. Ahí está lleno las redes sociales de videos de Calderón defendiendo a García Luna, muchísimos funcionarios de entonces que defendían el trabajo de este personaje, inclusive después de que se conoció todo el montaje aquel de Florán Cacés, inclusive después. comunicadores que lo ponían como el mejor policía. Y ya desde entonces había medios, había gente, había que decían se está beneficiando a un cártel. Yo recuerdo un discurso del presidente López Obrador en el Auditorio Nacional, una vez que… voy a buscar a ver qué fecha fue, donde él dice que cuando él llegue a presidente no va a haber beneficios de un cártel frente a otro, sino va a haber la defensa de las causas para afrontar la delincuencia y hacer justicia, pero justicia en todos sentidos, y también la cero impunidad, que es lo que está haciendo ahora. Y desde entonces se conocía y hoy pues ya fue juzgado en una corte de Estados Unidos y entonces ahora dice no, 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 es que no está afiliado. A ver, ¿qué van a decir de Calderón? ¿Qué dicen de la guerra contra el narco? A ver, ese es el fondo. ¿Qué dicen de la guerra contra el narco? Los homicidios dolosos en la época de Calderón aumentaron casi 200%. Todavía Calderón se atreve a publicar. Que él luchó contra la delincuencia y que defiende la guerra contra el narco cuando se elevaron en 200% o 192% o algo así. Los homicidios dolosos. Y hoy se sabe, con una gran corrupción, o sea, recibían dinero del narco. Apoyaban un cártel frente a otro. García Luna mintió. Y todavía no se juzga lo que pasó después del 2012. Porque no fue parte del juicio. Se dijo hasta el 1 de diciembre de 2012. Entonces, por eso yo digo que la marcha del domingo, es el domingo, ¿no? Domingo. Se llama marcha para volver al pasado de privilegios. Porque es mucha, mucha hipocresía, la verdad. ¿Es válido el deslinde? No, pues digo que les crea a quien les quiera creer. Porque el tema de fondo es ese. Por eso cuando decimos es que hay dos proyectos de nación. Un proyecto que quiere la defensa de los privilegios del servidor, bueno, no se dice servidor público, no, de los funcionarios. De la corrupción frente a otro que lo que quiere es el bienestar de la gente. De la corrupción frente a otro que lo que quiere es el bienestar de la gente.